La Muevería Panamá ha abierto su nuevo local en Vía Tumba Muerto, un local más amplio y de fácil acceso. ¡Es facilito! Tenemos la mayor variedad de vinos muebles y artefactos electrodomésticos en un solo lugar. ¡Es facilito! Usted puede comprar cintiador y le damos hasta 30 meses para pagar. ¡Muy facilito! Y para inaugurar la casa, estamos regalando un Toyota Corolla entre todos nuestros clientes. La Muevería Panamá, mi primera siempre está. Te traigo yo de mi cerveza este pregón. ¡Hazla! ¡Gosa, goza mi pregón! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Todo el mundo te abraza! ¡Hazla! ¡Gosa, goza mi pregón! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Gosa, goza mi pregón! ¡Gosa, goza mi pregón! ¡Gosa, goza mi pregón! ¡Toma, toma, toma, tú atrás! ¡Toma, toma, tú atrás! ¡Suscríbete al canal! Todo está regalado en el mes de noviembre, en la sorpresa y los más por menos. ¡Abrimos los domingos! Distribudora del Pacífico le trae preciosos y exclusivos modelos para lucir en las próximas fiestas. Prácticos diseños en faldas, infinidad de blusas en fabulosos modelos, elegantes trajes de alta calidad y además la exclusiva línea Lucien Picard. Y para los caballeros, solo en Distribudora del Pacífico encontrará la afamada marca de padrón, los últimos diseños en camisas y los mejores precios en pantalones para hombres. Lo mejor de lo mejor y a los mejores precios, solo en Distribudora del Pacífico, donde usted compra calidad y moda sin pagar la etiqueta. Let's go with... Ahora en Panamá, Wett. Un cigarrillo internacional a 70 centavos. ¡Vamos hacia Wett! He aquí Bancolat en la opinión de sus clientes. Un banco al alcance de mi mano. Un banco que me da ideas. Un banco donde yo soy alguien y me traten bien. Que me paga el mejor interés. Que me tiene informado. Un banco que comprende mis problemas. Y me lo resuelve. Esto es Bancolat. El banco que le brinda todos los servicios con la más atenta relación personal. Bancolat. Es el banco que usted necesita. No se pierda el baratillo por 55 aniversario en Salomón. Opes de bronce con patas, 9.95. Gobelinos belgas al 50% menos. Bellezas en bronce desde 95 centavos. Bandejas de bronce, 12.95. Artículos de madera desde 50 centavos. Sinos guiombos de madera tallada, 5.95 balboas. Villas de ratán, 89.95. Comedores y juegos de sala de ratán, tobos al 30 por ciento menos. Además, precioso bar de ratán y licitas de madera. Solo en Salomón. La manzana que más te gusta es un jugo de presenta para todos estos. Adams tiene sensacionales descuentos en sus marcas famosas. ¿Te gusta la oligancia? Ciciano. En oferta. Libay. En promoción. Boticiel. Con 10 contatos. Bagotas. Trabajadísimas. Termin. Una ganda. Adams será hasta el 50 por ciento de descuento en sus marcas famosas. Y también en Adams Jr. Bien. Bien. Que aquí buscan las ofertas de Adams. Vía España, Central Caledonia y Adams Jr. Flow Shop. Con Flora en Vicarie y acércate. Todo bien. Hey, ¿me das un bote? ¿Y tu carro? Tuve que dejarlo en el taller. A los compradores del Honda Accord 86 jamás les pasa eso. Porque si por algún desperfecto mecánico tienen que dejarlo en el taller, Agencias Cosmos les da otro Honda completamente gratis mientras dure la reparación. Solo Honda Accord 86 tiene esta garantía de excelencia. Digna del Honda Accord, auto del año 86. Tan perfecto que nos atrevemos a hacer esto. Al cabello natural que juega, al cabello lindo, al cabello que enamora, Se conquista, al cabello lindo, al cabello sano y dócil, a todo tipo de cabello. Levo ahora un nuevo tante grato e hidratante. Relojín significa todo para su reloj. Relojín le cambia baterías. Relojín vende y cambia pulsos de moda. Relojín tiene repuestos y accesorios. Relojín repara relojes de cualquier marca. Cómprele a Relojín y llévese su tarjeta Amigo King con regalos gratis cada mes. Todo, todo para su reloj es Relojín Ventajas Sin Fin en Centro Orient y Lurias. La discreta fragancia del desodorante Desert Flower es cómplice perfectora de sus más íntimos momentos. Confía en Desert Flower Desodorante en spray rolo no crema. Desert Flower de Chulton, una caricia escondida en un desodorante. EG9, una cara a la raíz. ¡Halo! Uno, dos, tres, ya, destapar ya. Cuatro, cinco, seis, ya, a ganar ya. Ganar, trae, viene bestial. Estaba ya, vas a ganar. A veces los premios hay, un gran, 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 un gran. Basta el platillo, vas a ganar. El destape está bestial. Reclama tu platillo y a ganar al instante con Canadadrive. Collector PTY, una mirada al pasado.